Muy buenas compañeros, bienvenidos al canal de EstamosJugandoSP y bueno últimamente nos estás dando por los vídeos así espontáneos sin avisar y bueno este vídeo tiene un motivo muy chulo. Tenemos un anuncio bastante importante para vosotros y para nosotros que ya teníamos ganas. No es una novedad, no lo es, pero para nosotros sí. Y para el canal también. Exacto, para vosotros que nos seguís también, es verdad, es verdad. Y nada, vamos a ello, ¿no? Pues sí, vamos a ello. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos, vamos a hacer un unboxing de la PlayStation 4. Eso es, la PlayStation 4 viene sin juegos, sin nada. Lo que es la Play 4 con un mando y bueno, al fin la tenemos. La ha comprado, básicamente la ha comprado mi hermano, yo he aportado muy poco porque lo he podido y bueno. Muy poco, muy poco nada, pero bueno. Sí, al principio la entrada, di la entrada, hombre. La entrada. Y bueno, vamos a empezar a... Bueno, también la Play 3 la apague yo. Miren las cosas como son. Y bueno, vamos a empezar quitándole el plástico, si es que puedes quitarle el plástico. Hombre, está muy pegado esto. Pues sí. Esto se va tirando aquí. Vamos a quitar la caja falsa. La Play 4 viene aquí con muchas letras, pero bueno, eso supongo yo que es... Tema de precaución y cosas de esas, supongo. Y ahora sí. Ahora sí, amigos. El baletín. Ah, vale. Joder, qué inútil, qué inútil. Aquí está el dinero. Aquí está el dinero, amigos. Ahí está el dinero. Estamos contentos. Estamos contentos o no. Levantalo un poco, muéstrala. Ahí tenemos la Play. Vale, ya. El mando. Qué ganas tenía de ver el mando. Aquí tenemos la Play. ¿Cómo te la encontrarías? Te la encuentras hecha polvo porque el que la ha traído en el camión le ha dado golpes. No, hombre, está bien. La verdad es que está muy bien protegida. Ese como primero. No tiene... Hombre, pues primero vamos a sacar el mando, el manual, por lo que estoy viendo. Primero manual. Y la Play será lo último. Bienvenuda en el universo PlayStation. Va a ser muy bien, creo. Pero quién quiere ver el menú. Seamos sinceros, con sinceridad. ¿Quién quiere verlo? Nadie quiere verlo. El manual, ¿para qué lo queremos? Para nada. Para nada. Alguna vez lo hemos cogido para mirar alguna cosa puntual, pero realmente esto la mayoría de las personas no le hacemos ni puto caso. Y bueno. El cable principal de la PlayStation para la corriente. Exacto. El cable de corriente. Este es para la imagen, ¿no? Este es para la imagen y el audio. Este es el cable HDMI. Es cierto, es cierto. No sé por qué pensaba que no vendría con el cable HDMI. Pues viene con el cable HDMI. La Play 3 no venía con el cable HDMI. Exacto. Porque como estaba, pilló en el cambio de la tele convencional que conocíamos hasta ahora. Bueno, hasta aquel momento. Y estaba el cambio del cable HDMI, la imagen full HD y todo eso, pues por eso no venía con el cable. Pero la Play 4 sí viene. Aquí está. Ten cuidado. Ten cuidado. Está abierta la bolsa esta. Es un auricular. Otra cosa que sé. Es que es uno solo. No sé si será para algo en concreto. ¿Sabes lo que puede ser esto? Tiene o no micrófono. Mira. Es un casco con micrófono para jugar. Es un casco con micrófono para jugar por internet. Como esta consola está mucho más. Hostia. Llevaba rato sin mirar para allá. No sé por qué. Como esta consola está muy preparada para el tema de compartir juegos y internet y demás, más que la Playstation 3, pues supongo que es por eso que viene ya directamente con esto. Ya sabéis amigos, cascos y micrófono un solo casco para jugar multiplayer. Y esto es el cargador del mando. Exacto. Que los mandos son inalámbricos, ya lo sabéis. Y cuando el mando se quede sin batería, pues a conectarlo. Igual que se ha hecho con la Play 3. Y ahora sí. Madre mía, madre mía. La textura y todo. Mola, mola. Este no se resbala. Que va, que va. Está muy... Este no se resbala este mando. Aquí lo estáis viendo. Se ve un poco más la iluminación. Aquí se ve mejor. Igual que está, está para... La textura está muy... Es que es perfecto. Sí, es perfecto. Y el joystick tampoco... Está todo. Lo han hecho muy bien. Ahora sí. El mando es perfecto, eh. Dios. Ahora sí, Sony. Ahora sí lo habéis hecho bien. Bestial. Además que mola bastante, eh. Dios. Y ahora... Ahora lo grande ya. Increíble. Mola bastante. Es una pasada, eh. Dios. Ahora sí que vamos a disfrutar. Pero, eh. Todavía no tenemos juego, eh. Ahora tenemos solo la Play 4. Porque no hemos quedado sin dinero. Pero bueno. Y ahora viene... Ahora viene lo guay. Ahora sí. Ahora viene... Espérate, espérate. ¿Qué es esto? Antes de que sigas sacando... Guía de seguridad. Y garantía. Ahora vamos enseñando por enseñar. Guía de seguridad. Lo pongo así para que dé la luz. Y la garantía, ¿no? Manual de inicio rápido. En diferentes idiomas. Comienza el combate en el sistema PS4 y continúa la lucha en el sistema PS Vita con el uso a distancia. Vale. Esto ya sabemos lo que es. Está bien, está bien. Está muy bien. Eh... Línea de atención al consumidor. Ah, muy bien. Es un bonito detalle. Guía de inicio rápido. Eh... Instrucciones para conectar la consola, básicamente. Porque lo demás... Lo demás nadie lo leerá. Exacto. Y ahora sí. Ahora sí que es verdad que vamos a enseñar la parte más importante, ¿no? Porque, ¿de qué nos sirve un mando? ¿De qué nos sirven los cables o los manuales si no tenemos la Play 4, no? ¿Qué nos sirve una consola si no tenemos mando? Está bueno también. Si nos ponemos así. Si nos ponemos así... Dios. El diseño muy... Muy de última, ¿no? De última generación, ¿no? Madre mía. Por delante. ¿Qué lo estás haciendo otra vez? Dios. Te enseñaré ahora la cámara de cerca. Esto es bestial, ¿eh? Esto es última generación. El diseño está currado. La verdad es que visto así... Esto es como los famosos, ¿no? Está mejor. En persona, ¿no? En persona, exacto. Joder. ¿Qué te parece? Pues me parece que voy a abandonar a mi familia. Voy a dejar de cuidar a mis hijos y voy a jugar a la Play 4. No, hombre. No lo hagáis, ¿eh? Bajo ningún concepto. Mola bastante. Pues nada. Esto es el unboxing, ¿no? Este es el unboxing. Estaría bastante bien haber hecho un unboxing de un juego también, porque no tenemos juegos. Esperamos, esperamos, esperamos encontrar algo así, algún juego indie por ahí gratuito, para tener algo al menos para entretenernos. Sí. ¿Que no encontramos nada? Pues nos entretenemos. Pues mientras, mirando el menú, lo de la configuración y tal, vamos. Nos la vamos a empollar bien para que sepamos utilizarla y en el momento que juguemos... Flipante, yo quiero jugar ya. Madre mía, cómo mola. Pues nada. Así que nada, este es el vídeo espontáneo que hemos subido al canal. La verdad es que yo no me lo esperaba. Ha sido mi hermano que ha dicho, venga, voy a pagar el resto. Vamos a comprarlo. Sí, el resto. No queda mucho más de todas maneras, pero... Bueno, seguía siendo bastante, pero... Reservar desde diciembre... Es que... Joder. Sí, eso, jugar con el equilibrio. El equilibrio, venga, aprende. Pues nada. Imagínate que eres un camarero. Pues nada, esperamos que os haya gustado este unboxing de la Playstation 4. Y nos vemos. Hasta luego.